Bueno, pues estamos aquí en Salzburg, hoy es 22 de abril del 2006. Salzburg es la ciudad donde hace 250 años nació Mozart. Venimos saliendo de una exposición que se llama Viva Mozart, que está increíble. Ahorita son las 3 de la tarde, acaban de sonar las campanas, nada más que por una equivocación que cometí. No estaba grabando y bueno, ni modo, estoy repitiendo este video. Pero aquí, Salzburg es patrimonio de la humanidad. Tiene una inmensa zona peatonal y es una ciudad muy bien conservada. Allá arriba, donde mostré ahorita, se podía ver un castillo, el castillo medieval, el más grande en existencia aún. Allá arriba. Y Salzburg también sale en la película The Sign of Music. Y bueno, es que es también musical. Y está rodeada, de hecho, aquí están cerca, los Alpes. Como es impresionante cuando se alcanzan a ver las montañas. Bueno. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!